La policía de Sacramento, California, divulgó este video que muestra el asalto de una señora literalmente cuando ella estaba metiendo la llave para abrir la puerta de su casa. Dos sujetos la sorprendieron, uno le tapó la boca, el otro, como ven, a continuación, le agarra el bolso. Estaban bien programados, por suerte no abusaron de ella y lo que hicieron fue darse a la fuga en dos vehículos, pero ella quedó traumada. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.